Hola, muy buenas. Yo soy Morado Valdeglias y estoy con la profesora X que tiene poderes de ver películas y tener opiniones. Vamos a comentar un documental basado en un libro bastante famoso en el mundo del autismo como es La razón por la que salto. La vi, al fin. Ya me la habían recomendado varias veces. Ya me habían dicho que la vieran, la buscaba y como que decía, va a ser otra película, otro documental estereotipado, ¿no? Tenía otra idea de lo que es. Entonces, al verla me encantó. Qué bien. Mi idea era que iban a calcar tal cual el libro, que iban a hacer dramatizaciones de todo. Han hecho algo muchísimo mejor. Han elegido las mejores partes del libro, también las partes más traspasables al medio audiovisual y el resto es documental de personas de verdad. Sí, eso me encantó porque yo me imaginaba, dije, va a ser algo como tipo Pixar. Y al ver que era real, dije, guau, o sea, me encanta porque te describe totalmente cómo es la situación. Antes de continuar, me gustaría dejar una cosa en claro para la gente que haya entrado en este canal por primera vez. Tanto yo como la profesora X somos los dos autistas, somos hablantes, pero podemos opinar sobre esto bien porque en otros vídeos ya nos ha pasado que ha llegado una señora y se ha puesto Es que no dicen más que estupideces, yo no sé cuánto. Desde el principio lo decimos. También aclarar que el que hablemos y tengamos buena comunicación, pues no quiere decir que lo conseguimos fácil. Es una prueba, ¿no? De lo que es este magnífico documental y pues es lo más realista que podrán ver. Desde luego, yo creo que es uno de los más equilibrados. Es un documental auténtico y que va mostrándote distintas facetas de cómo se vive el entorno del autismo y luego está todo hilado con textos locutados por un actor profesional del libro. Otra persona, por ejemplo, neurotípica no podría entender cómo describe la lluvia, por ejemplo. Yo siempre me sentí tan intensa en cómo describo un sabor, por ejemplo, de una sopa que me gustó. Y te voltean y te dicen, eres una intensa. Entonces, al escuchar los diálogos, pues me siento igual. O sea, porque es una manera muy peculiar de describir olores, la lluvia, las hojas, no sé, el viento. Es grandioso. A mí a veces me resultó el documental como demasiado intenso para mí. No llega a ser molesto, pero sí la fotografía que acompaña es tan preciosista que puede incluso amedrentar un poco. Sí. Me arrepiento de no haberla visto antes, la verdad. Claro, es que siempre nos andan diciendo, tienes que ver, mi nombre es Khan, que es súper bonita. Y no te dicen estas. Me gustan así, ¿no? Las producciones que no se promocionan tanto porque vienen siendo las mejores. Esta es una de esas. No se promocionó tanto y, o se promocionó, pero como que no le hicieron caso. ¿Sabes cuál es el problema? No pone de superhéroe a los cuidadores. Ajá. O sea, los protagonistas son los protagonistas. Y guau, o sea, un momento donde pues se me tocó mis fibras más sensibles porque pues es muy real todo lo que dicen. Porque aparte pues también tengo hijos autistas. Cada testimonio, cada palabra de los padres que sale ahí es muy real. Es difícil que la demás gente entienda. Entonces eso sí me tocó así mucho. Por ejemplo, hay muchas producciones que pasan a los padres, pero los pasan en un plan víctimas. O sea, yo sé que no son víctimas porque, nuevamente digo, es complicado, es complicado la vida con autistas, yo lo sé. Pero lo presentan como que, ay, da victimismo al público. Y en esta ocasión no. O sea, es algo que dices, es muy real, es una situación muy real. Y no se ven víctimas. O sea, simplemente se ven, pues, humanos que tienen autistas en sus vidas, que hasta los mismos padres pueden ser autistas y no lo saben. Y dices, esto es, o sea, así es el autismo. Exacto. No cae en el victimismo, como pueden ser las producciones esas de puro veneno de Autism Speaks. Pero tampoco cae en esos defectos de estos vídeos nuevos de YouTube, en donde ponen a la gente neurodivergente como si fuesen ángeles del ultramundo cósmico que vienen a salvar el mundo. No, tampoco te pases. No. Primero muestran los supuestos misterios, entre comillas, vistos desde afuera. Está narrado muy bien. Primero te plantean un misterio que poco a poco van a tratar. Su público objetivo son los neurotípicos, porque son los que quieren saber más. Y al principio, uno de los cortes de Naoki, que es este niño mágico que representa al autor del texto original. Naoki lo escribió cuando tenía 13 años. ¿No llamaron al autor? ¿Sigue vivo? Yo también me quedé con esa duda. Porque a lo mejor es que Naoki no quería salir en el documental. Pues es que también pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, nos oyen, digo, nos escuchan hablar, soltarnos, hablar bien. Pero, por ejemplo, yo en persona, no. Me quedaría callada, no podría. Me imagino que si es que está vivo, a lo mejor no quiso salir, a lo mejor, no sé, muchas razones. Es como la película de Mystery Men, que el personaje de Ben Stiller era invisible si no había nadie mirando. Sí, algo así soy yo también. Yo me puedo desarrollar, sí, sí, hable y hable y diciendo, pero ya en persona o con una cámara enfrente, no, no puedo. Me quedo así como que, y ya, no hablo. ¡Vamos, Asno, habla! No, no puedo, me congelo, me quedo así, no, no puedo hablar, o estoy, sí, no, ok. O sea, pero ahorita, sí, en audio, me suelto muy bien. ¡Qué bien! Pues, al principio, Naoki dice que veía las cosas después de haber captado todos los detalles, no viendo una imagen general. O sea, usualmente a los autistas nos cuesta ver el bosque porque vemos cada uno de los árboles. Esto provoca un problema de doble empatía, porque los neurotípicos o los alistas ven un bosque, pero no son capaces de ver los árboles. Y tanto lo superficial como lo concreto puede ser igual de importante. Yo creo, vemos más los detalles, la mayoría. Vemos cosas que otros no ven. O sea, por ejemplo, me quedó muy grabada esta escena de la lluvia que te contaba que sus papás no entendían por qué la lluvia le desataba crisis. Y él describe cómo escuchaba la lluvia, o sea, cómo era tan fuerte para él. Y para, no sé, una persona neurotípica quizá, ¿no? Diría, ay, o sea, qué exagerado. Incluso aunque no compartas su misma experiencia, parte del respeto a una persona que está teniendo una crisis con algo aparentemente insignificante, parte del respeto es, pues, hacerle caso. Si alguien está pasándolo mal con la lluvia, pues, ayuda a que entre adentro. O explicar, ¿sabes qué? Es agua no te va a dañar. Eso también. Yo funciono de la manera que si algo me está causando enojo, crisis, me pone mal, a mí me ayuda que me expliquen el por qué. A mí simplemente explicándome el por qué de las cosas digo, ah, por eso está pasando esto. O sea, aunque sea muy simple, entonces ya me ayuda a disminuir, ¿no? El detonante que me va a ocasionar alguna crisis, algún enojo. Si queremos tener una imagen general, primero tenemos que tener todos los detalles para formarnos dentro de la mente en la imagen completa. Y por eso tenemos que preguntar, ¿y esto por qué es? ¿Y esto cuándo es? Porque es parte del procesamiento, o sea, no alcanzamos a procesar toda la información así como viene directa, así como si entrar a un tren en un túnel no nos entra, o sea, en mí no me entra. Y entonces yo necesito parte por parte de, ¿por qué va a entrar el túnel, el tren? O sea, explícame. Añadiendo un poco más de información extra ayuda mucho. Calma un poquito la ansiedad que te da cuando entras en alguna crisis. Ciertamente. Este tipo de preguntas, la gente no la suele preguntar por capricho. Si alguien lo pregunta, es buen detalle por lo menos molestarse en pensar una respuesta. Sí, o sea, y la mayoría de la gente no le gusta. No le gusta explicar, no le gusta dar explicaciones. Simplemente te dicen, no tengo por qué explicarte. Entonces, pues más te detona, ¿no? Más te detona la crisis porque dices, cuando te estoy preguntando por molestarte, o sea, te estoy preguntando por qué quiero procesar bien el mensaje que estoy recibiendo. Y ahí parten muchas cosas. Hay gente que no te responde porque son unos desconsiderados y hay otra gente que no te quiere responder porque su cerebro lo calcula todo de un modo automático y ellos no saben. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 81? Yo no sé cómo lo sé, pero lo sé. No, y también pasa entre autistas. O sea, no entendiste algo, te preguntan y dicen, pues no te voy a decir. O sea, porque también el otro autista es inflexible y no te quiere explicar. Entonces, hay notas que dices, bueno, pues, ¿con quién me voy? O sea, ¿a quién le pregunto? Pero yo creo que es más la empatía, ¿no? Sea autista o no sea autista. El chico que se llama Josh, el que escucha las cajas de electricidad, y eso lo tranquilizaba, ¿no? O sea, eso le daba placer, satisfacción. Fue mi favorito, la verdad. Fue con el que más así dije, es lo más cercano a mi vida. Pues ahora hay bastantes aplicaciones para el teléfono. Ruido blanco, ruido marrón, ruido violeta. Puedes estar toda la noche oyendo. Son entradas sensoriales que te estimulan rico. Te estimulan el cerebro. Sí, porque no siempre vas a estar escuchando chunda chunda. No. Como la chica esta. Me hizo gracia porque salen dos jóvenes que son muy amigos desde siempre. Y la chica está todo el santo día escuchando tecno. Y me imagino el otro, el pobre, que no dice nada, pero no es por autista, es por consideración hacia su amiga. Es muy lindo. Me encanta. Está punchis, 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 y yo pensando, pobrecid, que por lo menos que le ponga Eurobit, que es más pasable. Está muy estereotipada la condición y, no sé, creo que esto es una joya para que entiendan muchas cosas. De por sí los documentales a la mayoría de las personas se les hace aburrido, pues ahora más cuando son documentales de autismo. Al menos sea alguien que está dentro de la condición o que tiene hijos dentro de la condición. Porque incluso yo creo que hasta profesionales o docentes no los ven. Yo creo que es un muy buen material para todos. Sí, este es el tipo de cosas que pondría yo en los colegios. Eso imaginé yo, fíjate. La veía y dije, si yo tuviera alumnos y fuera, no sé, alguna profesora de psicología, de psiquiatría, les pondría este documental. Pues sí. No sé, yo a veces veo que ya veo como que, ah, ya van a entender, y de repente se viene un retroceso. Pues no sé, no sé la verdad hasta cuándo vaya a ser menos complicado que se entienda lo que es el autismo. Es que por cada, la razón por la que salto, salen dos o tres salvados, el Autism Speaks y todo esto. Es una pugna entre la gente que sabe de verdad y los que quieren sacar dinero. Sí, o sea, se daña. Hay información buena donde pueden entenderlo de manera rápida y sencilla, pero entran otras cosas de desinformación que vuelven a retroceder, pues esos avances que se dan, ¿no? Para que sea más entendible. Entonces, pues en ese aspecto yo entiendo a la gente, o sea, que dice, se crea una cosa y luego otra y luego otra, y no escucha a los que realmente están en la condición, que intentan explicarlo de una manera fácil, y pues al final de cuentas vienes intensiando, ¿no? Me ha pasado. Intenseas y ya se quedan como que, ah, no te entiendo. Cuando está más o menos el documental por el minuto 60, se habla de que los psiquiatras del siglo pasado, pues eran muchas veces unos, unos asesinos. Difundían falsos mitos. Pues es que hasta hoy en día, o sea, hay quien te dice, le dices a un psiquiatra, no es que el autismo, ah, es esquizofrenia infantil o es este psicosis infantil. ¿En qué año estamos? Y todavía lo relacionan con esquizofrenia infantil. Incluso con la esquizofrenia, punto. Me da rabia cuando veo un hashtag en cualquier red social que pone abajo, autismo infantil. Sí. Che, cuidado, ¿eh? Que no es autismo, es autismo infantil. Autismo, pero más pequeñito. Pero va chiquito, porque es para chiquitos. Entonces, todavía falta mucho. Y se son psiquiatras estudiados, que tienen hasta maestrías. Y pues no, o sea, no entienden el término, no entienden la condición. Entonces, dice, si un psiquiatra estudiado, entonces que le llegan pacientes autistas. Piensa eso, imagínate, pues una sociedad. Cuando el documental está en el minuto 30, vemos una escena que me figuro que la vieron necesaria dentro de una obra documental, una obra audiovisual, que es la escena de Joss teniendo una crisis. Se le ve gritando bastante fuerte y yo pues no lo pasé tan mal porque estaba en mi casa con una tele, con un mando a distancia para bajar el volumen si lo necesitaba. Pero esto en una sala de cine a oscuras, a lo mejor a mí me hubiese parecido bastante disruptivo. A mí la verdad me pareció necesario. La mayoría de las familias la pasan muy mal diario. Estos fueron gritos que he visto unos minutos. Las familias lo pasan días, semanas, toda la vida. Entonces, yo creo que sí es necesario que muestren ese lado de que el autismo no es fácil. Hay niños que gritan 24 horas en sus casas y 24 horas los padres escuchan gritos. Y es muy agotador para el cuidador. Creo que fue necesario. Entiendo. La diferencia entre esta escena de Joss y cualquier vídeo de YouTube es que en esta película se ha contado con permisos. Mientras que la típica madre que publica un vídeo de mira lo que tengo que aguantar está directamente abusando de su familia. Sí, o sea, lo que te decía, que esto muestra lo real a lo contrario que se muestra en otras ocasiones que es el victimismo de, ay, miren cómo sufro, miren. Ahorita hay también como que una era de que, oh, soy autista, soy guau. O sea, no, porque aquí te está mostrando lo que viven las familias casi diario. O sea, no lleva mala intención vaya el documental. Y pues se me vinieron muchos recuerdos de mi infancia. Yo casi todo el documental, soy una llorona. Lloras hasta rico con ver algo así de esta calidad. Claro, claro, porque las partes del Naoki mágico están filmadas como el mejor largometraje de ficción y las partes de documental de personas de verdad están grabadas de la forma más genuina. No ves más que belleza estética y la verdad del mundo y la belleza del mundo. Pues sí, es una belleza. Muy recomendable. La razón por la que salto para tu estantería. Definitivamente sí. Bueno, tomé una racha donde estuve viendo nuevamente, ¿no? Como que me dio bucle y volví a ver todas las películas de autismo que hay. Y dije, voy a volverlas a ver porque me gusta repetirlas para ver si me perdí algún detalle y para ver si cambié a mi crítica y mi opinión. Y la volví a ver, volví a ver varias. Y ya fue cuando entró esta, ¿no? Que dije, bueno, vamos a ver algo ya diferente a lo que había estado viendo en bucle. Y pues sí, o sea, dije definitivamente esta. Creo que es la mejor. ¿Mejor que la de Mary y Max? Sí, mejor. Pues nos encontramos en la siguiente tertulia. Chao. Bye, bye.